Richard Avedon Fue un fotógrafo estadounidense nacido en Nueva York en 1923. Comenzó sus estudios de filosofía en la Universidad de Columbia, pero en poco tiempo los abandonó al encontrar su pasión por la fotografía en su empleo de la marina mercante, donde tomaba fotografías de identificación a la tripulación de los barcos. Más adelante tomó un curso impartido por Alexei Brodovich y cursó estudios de fotografía en New School, una universidad alternativa en donde conoció al director de arte de la revista Harper's Bazaar, considerada la revista de moda por excelencia en la época. Así comenzó su carrera profesional en Harper's Bazaar, donde se convirtió en jefe de fotografía en los años 50. Posteriormente colaboró con las revistas Vogue, Life y Look. En 1959 lanzó al mercado su libro Observaciones, que tuvo una gran repercusión en la forma en que se tomaban los retratos de personalidades e imágenes de moda. En 1960 se mostró como un artista comprometido con las inquietudes sociales de su tiempo, fotografiando el Movimiento por los Derechos Civiles del Sur en los Estados Unidos, colaborando con James Baldwin en el libro Nada Personal. A principio de los 70 realizó reportajes para el New York Times acerca de los líderes militares y las víctimas de la guerra de Vietnam, así como de las manifestaciones antiguerra en los Estados Unidos. En 1979 comenzó un recorrido por el oeste de los Estados Unidos para documentar a personas que nunca escribirán la historia de su país. La obra titulada In the American West nos presenta a granjeros, mineros, vagabundos, prostitutas, amas de casa, presos o empleados de pequeñas oficinas. Fotografió a 752 personas utilizando alrededor de 17 mil placas de película a gran formato, de las que solo escogió 123 retratos que representarían su obra. Se considera que Richard Avedon consiguió elevar la fotografía de moda al rango de lo artístico, al acabar con el mito de que los modelos debían proyectar indiferencia o sumisión. Él por el contrario, en sus fotografías, los modelos eran personajes libres y creativos de sus gestos dentro de escenarios dinámicos y bajo esquemas compositivos previamente decididos. Sus retratos parecían sencillos pero profundamente psicológicos. Sus métodos eran efectivos ya que muestraban la personalidad sincera de los fotografiados. Richard Avedon falleció en San Antonio, Texas un primero de octubre de 2004. San Antonio, Texas un segundo de octubre de 2004.